¡No luchan en la estuche! ¡No luchan en la estuche! ¡No luchan en la estuche! ¡Fuera la máscara! ¡Fuera la máscara! ¡Ah, cabrón! Sí, sí, te creo. Ahí estaba. Sí me acuerdo. ¡A huevo que me acuerdo! Yo sé que sí. ¿En qué momento me acuerdo bien? ¡A huevo! ¡A huevo que me acuerdo bien! bienvenido wey justo estaba buscando un pinche roomie y tú tienes todo lo que se necesita tienes fama tienes dinero seguramente conoces amigas este que más tienes que más me puedes ofrecer puedo traer la banda no te importa que estén grabando todo el tiempo estos si lo sabe dios que lo sepa el mundo a huevo vengase dijo a chingar ahora se va a poner de ambiente esto sinaloense de grupero escenarios música de la banda pito no lo toques pendejo es famoso que te he dicho yo creí que me iba a tratar un poquito más rocero más alguna majadería alguna palabra fuerte pero hasta las maletas y la del maletero o no sé si está el limpio los zapatos las botas sabe lo que sea de cada quien este güey si es bien buen pedo güey o sea cuando un solo un solo roomie del todos los que he tenido cuando les habían ofrecido algo ni ningún vasito de agua que a nadie se le niega ni un pinche a rimón les dientatiente de una rimón una vez pero porque era poncho de migris y ese güey ese güey le tronó a la revés ya lo sabemos pero julión está toda madre güey ya te lo quiero pues ya te lo quiero te voy a jalar la cocina voy a poner un vídeo y voy a llamar por teléfono tú pusiste hasta juliones mamón sí me pareció un movimiento viral que vaya la pena expresar porque así como que digas uy qué buena onda te estás portando conmigo no creo joder fíjate no me he dado cuenta que tiene te molesta quítalo por favor te molesta lo quita por favor por favor los pasos de julión punto com ahora pues pero a ver este no es que me interese porque motos tengo un no las ves porque las tengo y te prestas pero no lo caso si una a ti te interesa por ejemplo para él tiene que ir a julio nalvarez puntocom estar qué es ahí no estoy apuntando nada más por informe yo puedo no no si te entiendo claro yo no puedo por lo que no está no puedo participar no tú no porque eres tú no porque somos roomies quiero que se lo no me lo tomo señor a ver el pendejo de esto y es el personal de la última vez que que le pides al fiche invitado comida me disculpa señor nada madre a esta agua de la fiche no es que ya no acabamos rompiste la llave pendejo no no arreglala sí señor arreglala sí señor sí señor sí señor qué pasó amigo estoy yendo Un documental Ponte, conecta Lo conecta bien Pues estoy descansando Pero tú me interrumpes Estoy viendo un documental Y tú me... No tengo oídos Sí tengo oídos Pero tengo por acá Te vas a arrepentir Pero como dice en tu canción Pero te vas a arrepentir ¡Esa no la cuento yo! Ah, pues... Sí, ¿cómo estás? Ya se fue Julián Sí, Julián Sí, el... El gamer Sí, sí Ya ves que todos los chinos dicen que se parecen Pinche Julián no se ha visto en el espejo Pinche rolas todas desgarradoras, cabrón La de la buchona La de... La del mechón La de yo soy tu amigo fiel Esa hasta se la robaron los de Toy Story Te lo juro, neta Neta, güey Que les decía Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo... Y se lo chingaron pinche vos y Woody Están demandados Julián los demandó... ¿Cómo? Que regresa Que te vas a quedar Con permiso Ni quiero que estés aquí Gracias ¿Qué pasó? ¿Te arrepentiste? Ok, vamos a hacer la de... ¿No te parece eso curioso? ¿No te parece eso curioso? Así en esa, en esa... Sí, pero así como... ¿No te parece eso curioso? Me da vergüenza No, va Tres, dos, acción ¿No te parece eso curioso? Es tan épico ¿Qué va? Sí, sí, queda ¿Estamos? ¡Estamos! ¡Fantula! ¡Fantula!